Juan ha sido un ejemplo para todos nosotros y ha sido también nuestro mejor embajador y por lo tanto le deseo mucha salud principalmente para él, su esposa, su familia y sus hijos. Yo lo quiero mucho a Juan, siempre lo he querido y lo he admirado. ¿En qué le ha parecido el movimiento que hizo el nuevo gerente Ángel Ovalle de las Águilas Sibaeñas? Ángel se está moviendo bien, ha traído una filosofía de integración y se está trabajando muy bien. ¿Seguirán los movimientos con las Águilas Sibaeñas? Él yo creo que sí, o no Ovalle no se para. ¿Y los del tema de la demanda de las Águilas Sibaeñas por Aroboy, qué opinión se merece? Bueno, eso está a nivel de tribunales que decidan ellos.